Música No, claro, te veo, te veo, yo no sé, gritaste, hiciste de todo ahí Sí, 200%, siempre apoyando a mis hermanos Más de hoy, sí que no estoy, desde el primer día estoy ahí al lado de él Estamos felices que ganó su campeonato y ahora comienza un capítulo de campeón con el favor de Dios Ugas, yo te digo una cosa, el boxeo cubano está cambiando Y uno siempre se dice que no, es que el boxeo cubano no vendía Pero yo te pongo a ver a Dortico, King Kong, todos esos boxeadores que sí dan palo, dan todo lo que dejado Y ahora con esta nueva camada que se viene, Robé y soy campeón mundial El boxeo cubano está dando palo ahora Sí, ya se ha ido, estamos avanzando y eso, cada vez tratando de ser mejor Cada vez nos conoce más gente, a los cubanos Yo creo que esa narrativa ya quedó atrás, que los cubanos no venden Eso es cosa del pasado, yo creo ¿Y cómo viste, cómo viste el combate en sí? Bien, bien, tú sabes, un gran rendimiento Oye, duro tú voy, ¿eh? Sí, coño, claro, sabíamos que era un peleador duro, que iba a dar pelea, que no se iba a ofendir Y eso fue lo que pasó, pero no es mejor que fue Robéz ¿Cuándo vuelves? Vamos a ver, vamos a ver el piso de Julio Agosto ¿Ya regresaste al gimnasio? Ya, todos entrenamos y eso, con el favor de Dios Julio Agosto Vamos con el favor de Dios a pelear uno Para regresar a pelear el campeonato de interés en el WC con el favor de Dios Vamos a ver qué pasa Muchas gracias Gracias